Saludos a toda nuestra gente aquí en YouTube. Hoy estaremos hablando sobre la cremación. ¿Lo prohíbe la iglesia? ¿Pueden ser cremados los cristianos? ¿Qué dice la Biblia acerca de la cremación? Le invitamos para que se suscriban a nuestro canal y activen la campana de las notificaciones porque vamos a tener unos temas sumamente interesantes concernientes a lo que es la vida cristiana y entre otros temas que vamos a tener muy, muy interesantes. En realidad, la Biblia no da una enseñanza específica acerca de la cremación. Y esto es un tema que está constantemente en controversia, si se puede, si es bíblico, si no es bíblico. Hay acontecimientos en el Antiguo Testamento de personas que fueron quemadas al morir como en Primera de Reyes 16, 18, en Segunda de Reyes también 21 y 6 y de huesos humanos siendo quemados en Segunda de Reyes capítulo 23 del 16 al 20. Pero estos no son ejemplos de cremación. Y es interesante notar que en Segunda de Reyes 23 del 16 al 20 que al quemar los huesos humanos sobre el altar éste era profanado. Al mismo tiempo, en ninguna parte de la ley del Antiguo Testamento condena el que el cuerpo humano sea quemado. Tampoco confiere ninguna maldición o juicio sobre alguien que es cremado. En los Estados Unidos, actualmente el 50.2% está usando la cremación a un 48.0% lo que es los entierros. Y se prevé, las proyecciones son que en los próximos años el 78% de los estadounidenses utilicen la cremación por los diferentes beneficios como los beneficios económicos, también lo que es el medio ambiente, entre otras cosas. Así que la cremación se practicaba en los tiempos bíblicos, pero no era comúnmente practicada por los israelitas o por los creyentes en el Nuevo Testamento. Así que en las culturas de la Biblia se mencionan las sepulturas en tumbas, en cuevas y en la tierra que eran las formas más comunes de despojarse de un cuerpo humano. Y eso lo podemos encontrar en Génesis 23, 19 y 35, 4 y 2. Y también en Segunda de Crónicas, el capítulo 16, el versículo 14 y Mateo 27, 60 al 66. Mientras que los entierros eran una práctica común en ninguna parte de la Biblia, ordena que este sea el único método permitido para deshacerse de un cuerpo. Y yo conozco cristianos, familias cristianas que han perdido seres queridos y han optado por la cremación. Ahora, ¿es la cremación algo que pueda considerar un cristiano? Nuevamente, no existe mandamiento o ley en las escrituras en contra de la cremación. Algunos creyentes objetan la práctica de la cremación sobre la base de que no se toma en consideración que un día Dios resucitará nuestros cuerpos y los reunirá con nuestras almas y espíritus. En primera de Corintios 15, 35 al 58 y en primera de Tesalonicenses 4, 16. Sin embargo, el hecho de que el cuerpo haya sido cremado no representa ninguna dificultad para que Dios los resucite. Ustedes saben que hay diferentes tipos de accidentes, cristianos que mueren en accidentes, también otros que mueren de manera fuerte, quemados o en accidentes o también van a la playa, los tiburones también hacen de la suya y pues eso es irrelevante. El cuerpo que haya sido cremado no representa ninguna dificultad para que Dios los resucite. Los cuerpos de los cristianos que murieron hace miles de años a la fecha se habrán convertido totalmente ya en polvo y esto de ninguna manera evitará que Dios pueda resucitar su cuerpo. Él los creó en primer lugar. Él no tendrá dificultad en recrearlos. Así que la cremación no hace más que acelerar el proceso de convertir el cuerpo en polvo. Dios es igualmente capaz de levantar los restos de una persona que ha sido cremada, así como capaz de levantar los restos de una persona que no lo fue. La pregunta sobre el entierro o la cremación está dentro del terreno de la libertad cristiana y una persona o familia que esté considerando esta decisión debe orar por sabiduría, como dice en Santiago 1.5 y seguir la convicción que de ellos resulte. Este ha sido brevemente el tema de hoy. La cremación. Si es pecado o no es pecado, ¿pueden los cristianos ser cremados? Eso fue lo que tuvimos. Así que gracias por estar conectados con nosotros y será hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!